¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Dani de toandroid.es y vamos a ver en este vídeo rápidamente cómo quitar la tapa trasera al Moto G tiene una manera de hacerlo bueno, con los Samsung y demás digamos que es un poco más fácil porque lo abrías por un lateral, tenía una pestaña y lo abrías y abrías rápidamente la tapa con el Moto G tiene que ser desde abajo hacia arriba no puedes abrirla por otro lado que no sea el específico que es desde aquí donde está la entrada de micro USB ahí tiramos presionamos un poco y tiramos hasta que cruja y cuando empiece a crujir ya empezamos a abrir poco a poco ¿vale? estoy escuchando que cruja y vamos abriendo desde abajo ¿veis? y la sacamos ¿ok? tenemos la tapa ya abierta la tapa trasera del Moto G y deciros pues que aquí tenemos si la habéis abierto para meterla a micro USB digo, perdón, a micro SIM pues aquí tenemos el slot donde poder insertarlo y poco más vamos a poder hacer con la tapa quitada porque la batería como aquí nos aclara este texto nos dice que no es extraíble por el usuario así que nosotros no la vamos a extraer por aquello de que no nos carguemos el teléfono y después la garantía no haga no haga nada por arreglarlo pues para ponerlo pues lo que vamos a hacer es al igual que lo hemos quitado pero en este caso lo ponemos desde arriba ¿vale? y vamos cerrando hacia abajo ¿ok? ya está cerrado completamente lo hemos empezado a poner desde arriba como digo la parte superior lo hemos puesto y vemos que está completamente cerrado vemos que no tiene ninguna parte que esté por cerrar o por terminar de encajar ¿vale? lo tenemos aquí y listo y con esto pues tenemos el Moto G lo hemos quitado la tapa trasera sin ningún problema y para utilizar para insertar la micro SIM y bueno amigos espero que os sea útil y un saludete hasta luego ¡Gracias!